Andrea Burucua, ¿se encuentra presente? Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Perdón que no... Gracias. Perdón que no pude estar en el momento en que me llamaron. Además de estar acá como vecina de Morón, como moronense, estoy en representación de Fundación Ecosur, que es una organización que desde hace muchos años trabaja muy activamente, muy fuertemente en la búsqueda del saneamiento del río Reconquista. El río Reconquista, como ustedes sabrán, es el segundo río más contaminado del país, junto con el Matanza-Riachuelo. Atraviesa 18 municipios, entre ellos el nuestro. Algunos de esos municipios que atraviesa los ponen en jaque, los coloca realmente en situaciones ambientales muy complicadas. Y ese río Reconquista tiene mucho que ver con el predio de la base militar del Palomar. Y no sé ustedes, yo al menos en el estudio que hice o en lo que intenté estudiar de los informes que se pusieron a disposición para esta audiencia, así como en los informes ambientales que se ofrecieron en las causas judiciales que tramitan ante la Justicia Federal de San Martín, yo no encontré casi referencia al río Reconquista. El predio de la base militar del Palomar está atravesado, como creo que ya lo dijo algún expositor antes, no sé si fue el doctor Iracheta o alguien, por dos anjones, el Céspedes y el Corbalam, y a su vez Linda está pegado al Arroyo Reconquista. Estos tres cursos de agua obviamente integran la cuenca media del río Reconquista. La provincia de Buenos Aires se endeudó dos veces para sanear este río. Tomó primero un crédito en una primera etapa de un programa de saneamiento que no tuvo resultados allá entre el 96 y el 2001, y ahora hace muy poco tiempo, de hecho ese dinero ingresó a la provincia de Buenos Aires el año pasado, tomó un empréstito del BID de 230 millones de dólares para sanear el río Reconquista. Lo que es muy llamativo es que se programe una actividad de las más contaminantes que puede llevar adelante el hombre, como es la actividad aeronáutica, la actividad aeroportuaria, generadora de enormes impactos ambientales, y bien obviamente el más conocido o el más notorio es el ruido, lo cierto es que el funcionamiento de los aeropuertos genera una gran cantidad de residuos peligrosos, de efluentes líquidos relacionados obviamente con los hidrocarburos, y también efluentes cloacales, que no solo tienen que ver con el funcionamiento de la terminal o de la instalación aeropuertaria, sino también con lo que viene en los aviones, denominado aguas azules, de qué forma se van a gestionar estos residuos, de qué forma van a impactar en los cuerpos, en los cuerpos de agua que están cercanos, en las napas freáticas del predio del Palomar, que no es otra cosa que un humedal, es lo que no sabemos, yo al menos no lo encontré en ningún informe. La cuenca del río Reconquista, como toda otra cuenca, de acuerdo a la Ley de Aguas de la Nación, la 25.688, debe ser gestionada de manera integral. Lo que yo haga en una punta del río va a impactar necesariamente en otra parte del río. O sea que es importante que nos pongamos de acuerdo todas las jurisdicciones que tenemos relación con el río para trabajar de manera conjunta. Para eso, en la provincia de Buenos Aires se dictó la Ley 12.653 y se creó el Comité de Cuenca del Río Reconquista, o Comirec, que es el encargado de gestionar el saneamiento de la cuenca, o sea, con estos 230 millones de dólares, a su vez de coordinar un poco las actividades de los distintos municipios de la cuenca, como para que la actividad de uno no perjudique otra parte del río. Y el Comirec ha estado ausente, o sea, normalmente en este tipo de decisiones de tal magnitud, o sea, realmente decidir instalar un aeropuerto es una decisión muy importante, de gran magnitud, de gran impacto ambiental, debería necesariamente haberse consultado con el Comirec. Y otra cosa que viene muy relacionado con esto es, el Comirec es un comité de cuenca del río de la provincia de Buenos Aires. Yo me pregunto, aquí he visto pasar funcionarios de distintas áreas, de transporte, de turismo, de distintas partes del país, de Jujuy, de Tierra del Fuego, pero no sé si notaron que la provincia de Buenos Aires no vino, estuvo absolutamente ausente, y la provincia de Buenos Aires tiene mucho para decir acá, o sea, la actividad aeroportuaria, aeronáutica, es competencia nacional, pero la instalación de un aeropuerto en territorio bonaerense es competencia de la provincia, la provincia tiene que venir a decir acá si está o no está de acuerdo con la instalación de un aeropuerto y hasta ahora no ha dicho nada, no le ha pedido ningún tipo de autorización ni opinión. Yo creo que es muy importante, y no solo muy importante, porque de no ser así sería prácticamente inconstitucional que la provincia esté presente y que brinde las autorizaciones correspondientes para asegurar o garantizar la calidad del ambiente y de los bienes naturales que son patrimonio provincial y a su vez garantizar nuestro derecho a un ambiente sano que no solamente está incluido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, sino también en el artículo 28 de la Constitución Provincial. Así que creo que sería muy importante a quienes corresponda, porque sé que ya no quedan funcionarios o personas con capacidad de decisión, que convoquen a la provincia a participar, a opinar, además que necesariamente en algún momento le van a tener que pedir permiso para volcar hidrocarburos al Sanjón Céspedes o al Arroyo Morón mientras los bonaerenses cargamos con el préstamo que acabamos de tomar para limpiar el Arroyo Morón que el aeropuerto va a ensuciar. Una cosita más para no excederme o dos mejor. Escuché en varias oportunidades como que se da esta dicotomía que realmente creemos que está saldada, está saldada a nivel nacional y está saldada a nivel internacional. No hay contradicción entre progreso y protección ambiental. No existe esa contradicción. No hay progreso ni desarrollo posible con contaminación, con ruidos que no nos dejan aprender, con un tráfico que no nos deja llegar a casa, sin espacios verdes. Eso no es progreso. La protección del ambiente va de la mano del progreso y normalmente suele pasar porque también escuché aquí que muchos agradecían esta audiencia pública. Suele pasar que las audiencias y los procesos de evaluación de impacto ambiental son vistos por los estados o por las empresas como un escollo o como un obstáculo a ser salvado y en realidad son importantísimas herramientas de gestión. O sea, están en favor de los estados para que puedan tomar decisiones sostenibles, decisiones que se sustenten en el tiempo social y ambientalmente y la participación ciudadana además de que es una oportunidad para el funcionario público para poder escuchar lo que opina la gente que se va a ver afectada por esa decisión es un derecho humano no es algo que tengamos que agradecer es una obligación del estado y un derecho de todos participar en las decisiones que van a terminar afectando